Melodía de amor capítulo 9 de bárbara cartlán de modo que no lo amas había señalado el conde nunca he amado a nadie más que a ti repuso lady pullington apasionada y te amo tanto que llenas todo mi mundo y todo lo que deseo es estar en tus brazos el conde se había sentido cautivado por su belleza pero pronto descubrió que era demasiado impulsiva y apasionada para mantenerlo interesado después de la muerte de su esposa se había entretenido con muchas damas pero siempre descubría que después de conquistarlas se aburría rápidamente porque cada romance era muy parecido al anterior durante su romance con elen bullington nunca pensó en fugarse con ella o en convertir su relación en algo permanente se preguntaba ya cómo terminar el episodio cuando el indiscreto comportamiento de lady bullington dio lugar a que su marido se diera cuenta de lo que sucedía lord bullington era un hombre muy orgulloso y tenía un genio vivo que controlaba por lo general pero cuando lo dejaba estallar lo hacía actuar de forma drástica como se había sentido muy humillado por el hecho de que su esposa prefiriera otro hombre ciego de furia la amenazó con el divorcio sólo había pensado en vengarse de la mujer a quien había dado tanto y que ahora se daba cuenta jamás había correspondido a su amor envió al conde un abogado para decirle que pediría el divorcio al parlamento e indicó a su esposa que debía salir enseguida de su casa y que no deseaba volver a verla cuando entre sollozos desesperados lady bullington había acudido al conde en busca de ayuda él comprendió que lo único honorable que podía hacer era llevarla al extranjero y esperar a que quedara libre para casarse con ella era algo que no deseaba hacer no sólo por el escándalo que se produciría sino porque comprendía que lady bullington no era la clase de mujer que deseaba como esposa y como madrastra de imelda demasiado tarde se dio cuenta de que había caído en una trampa pero no había escapatoria y debía portarse como caballero ahora lord bullington avanzaba con lentitud hacia él y al acercarse exclamó buenas tardes kings clar me alegro ver que está mejor todavía soy un inválido disculpe que no pueda levantarme para darle la bienvenida claro claro lord bullington se sentó en una silla cercana y se produjo un incómodo silencio hasta que como si se diera cuenta de la pregunta que el conde hacía con la mirada explicó vine a ver lo que inscler porque pensé que era mi deber darle las gracias las gracias repitió asombrado el conde me han dicho que cuando resultó herido de gravedad casi al borde de la muerte tuvo la presencia de ánimo suficiente para enviar el cadáver de mi esposa a casa de sus familiares y dio además una explicación para cubrir las apariencias ella se dirigía hacia allá en su carruaje porque a usted le quedaba de paso en su camino de londres a dover lord bullington hablaba despacio y después de una pausa añadió fue una acción muy noble de su parte y evitó el escándalo así lo espero y debo decirle bullington lo mucho que lamento haber sido el instrumento de la muerte de su esposa me informaron que el accidente no fue culpa suya pero que lo más importante desde mi punto de vista es que el en a pesar de que se portó como una tonta no haya sido difamada debido a su muerte y que no se levantarán murmuraciones acerca de por qué viajaba con usted esperaba que nadie se enterara de la verdad después de lo ocurrido cuando los familiares de el en enviaron un lacayo a informarme lo sucedido yo por supuesto culpé al servicio de correos y expliqué que el en había escrito para notificarle su visita y que la carta sin duda se había extraviado fue usted muy inteligente pensé que dadas las circunstancias era lo único que podía hacer pero por supuesto todo resultó muy sencillo gracias a las medidas que usted tomó en cuanto ocurrió el accidente el conde inclinó la cabeza en señal de agradecimiento pero no sabía qué decir se sintió aliviado cuando la puerta se abrió y entró el mayordomo con una botella de champaña seguido de un lacayo con una fuente de plata y dos copas de cristal cortado lord bullington aceptó una copa y bebió con rapidez la mitad de su contenido como si necesitar un trago para sostenerse cuando la servidumbre se retiró después de dejar la botella de champaña junto al conde en un recipiente de plata con hielo añadió tengo algo más que discutir con usted kings clare que lord bullington pareció titubear como si eligiera las palabras su majestad como sin duda habrá oído decir se interesa mucho en las carreras de caballos un deporte del cual como era marino sabe muy poco eso tengo entendido contestó el conde el rey me pidió que le hiciera algunas sugerencias para elegir al maestro de caballos de la corte y con su permiso desearía proponerlo a usted el conde lo miró asombrado no podía creer lo que estaba escuchando proponerme a mí repitió lord bullington tomó otro sorbo de su copa estoy en deuda con usted kings clare me salvó a mí y a mi familia de una gran cantidad de molestias y admito que en todo este asunto actúe de forma impulsiva y sin pensar le estoy agradecido y también pienso con toda sinceridad que sería usted un excelente maestro de caballos si está dispuesto a permanecer en londres más tiempo del que acostumbra el conde contuvo la respiración apenas puedo creer lo que me dice respondió con una débil sonrisa creo que a su majestad le gustaría y sin duda le parecería muy instructivo que usted organizara aquí un espectáculo ecuestre durante el otoño antes que empiece la temporada social de invierno como el conde parecía haber perdido el habla continuó diciendo sería una gran atracción planear diversas carreras para diferentes tipos de caballos y por supuesto sus majestades desearían hospedarse en kings clare pues el rey no ignora que es una de las mejores mansiones de inglaterra si lord bullington hubiera lanzado una bomba frente a él el conde no se habría sorprendido más al mismo tiempo su mente ágil calculó cómo podría organizar lo que se le pedía sabía que era cierto que el monarca se interesaba mucho ahora en el llamado deporte de los reyes pero a la vez le parecía increíble que esa sugerencia proviniera de lord bullington sin salir de su sorpresa se escuchó responder por supuesto sería un gran honor recibir aquí a sus majestades y comprendo bullington su modo de pensar sé que podremos contar con numerosos competidores no sólo del país sino del extranjero eso fue lo que pensé y como maestro de caballos podrá hacer las cosas a su manera y permanecer en londres el tiempo que prefiera sólo puedo decirle que acepto su sugerencia con gran placer y que le estoy muy agradecido como yo lo estoy con usted el conde extendió una mano para tomar la botella de champaña creo bullington que esto es algo que merece un brindis lord bullington extendió su copa y el conde la llenó y después hizo lo mismo con la suya poco después lord bullington se retiró y al llegar a la puerta dijo adiós kings clare le deseo una rápida recuperación recibirá noticias de lord chambelán en cosa de una semana esperar esos instrucciones con interés la puerta se cerró y el conde se reclinó en la almohada ni en sus más locos sueños había imaginado llegar a sostener aquel tipo de conversación con lord bullington y mucho menos formar parte del círculo de la corte reflexionó que ese puesto en la corte era el único que habría aceptado pues sabía que podría cumplir con su deber con más eficiencia que nadie comenzó a planear la construcción de una pista de carreras en su propiedad y se dijo que necesitaría más caballerizas si el evento se llevaba a cabo en el otoño empezaba a preparar una lista mental de los vecinos que tenían los mejores caballos cuando imelda entró en la habitación pálida y preocupada corrió hacia él que sucedió que quería el conde sonrió nunca lo creerás mi amor ya que a mí mismo me cuesta trabajo creerlo pero tienes frente a ti al futuro maestro de caballos de su majestad el rey guillermo cuarto imelda lo miró asombrada que dices te digo mi dulce pequeña que bullington le hará ver al rey que me considere el mejor para ese puesto no puedo creerlo tampoco yo por cierto pero para el otoño tendremos aquí un conjunto impresionante de caballos de todo tipo para que su majestad los inspeccione y él acompañado de la reina se hospedará en esta casa también tendremos que construir una pista de carreras en muy poco tiempo y cuanto más pronto empecemos a hacerla mejor imelda lanzó un grito de alegría y abrazando a su padre apoyó su mejilla contra la de él oh papá es maravilloso es lo que habría deseado para ti ahora no tendrás que irte al extranjero y podrás quedarte en inglaterra conmigo el destino tiene extraños caminos mi accidente te impidió ir a la corte y ahora la corte viene a ti querida así que para qué quejarnos oh papá no sólo serás el más apuesto y destacado maestro de caballos que ha existido nunca sino el que sabe más de caballos que cualquiera de sus antecesores eso espero pero de algo estoy seguro sería una desgracia que no fuera capaz de cabalgar cuando tenga aquí todos esos caballos todos ayudaremos a que te pongas bien te prometo que lo lograremos debo decírselo a ver y se va a emocionar mucho mientras se dirige hacia la puerta el conde le pidió díselo a ver él pero no olvides ni una palabra cerca de lady bullington por supuesto que no papá y supongo que lord bullington lo sugirió debido a que está agradecido porque evitaste el escándalo así fue tuve suerte de poder pensar con claridad antes que el doctor me hiciera tomar el áudano tu vieja niñera antes de morir dijo una vez que ningún niño tenía tanta facilidad como tú para meterse en líos pero tampoco ninguno era tan astuto como tú para salir de ellos supongo que tenía razón repuso y me alegro de no haber perdido esa mágica cualidad yo también me alegro y melda dijo y volvió a su lado para besarle la mejilla estoy muy contenta papá añadió es lo que siempre había deseado para ti y ahora podremos tener invitados y dar fiestas y todo será como en los viejos tiempos antes que te dedicaras a recorrer el mundo como en los viejos tiempos repitió el conde y melda comprendió que él pensaba en su esposa y en lo mucho que le echaría de menos pues la necesitaba más que nunca para que lo ayudara en su papel de anfitrión reflexionando sobre ello corrió a la habitación de beryl para contarle lo sucedido beryl se había retirado a dormir cuando danvers se dispuso a elevarla a las ocho de la mañana aunque había adormitado un poco durante la noche no había podido conciliar el sueño pensando que el conde podía necesitarla por ello durmió después toda la mañana hasta que la despertaron a la una para el almuerzo ahora ya se había bañado y vestido y estaba a punto de bajar cuando melda interrumpió en su dormitorio para darle las buenas noticias qué emocionante exclamó beryl al escuchar a imelda cuánta razón tiene su majestad al elegir a tu padre para ese puesto así es respondió imelda omitiendo la intervención de lord pullington en el asunto imelda acompañó a beryl al jardín y a la hora del té se dirigió a la salita de estar del conde donde lo encontró ocupado en dar instrucciones a su agente y a su administrador ambos se mostraron muy asombrados cuando el conde les explicó lo que deseaba y la lista de las órdenes que les había dado su señoría llenaban ya varias páginas de sus cuadernos de notas papá observó imelda te esfuerzas demasiado considerando que hace poco que te levantaste aún falta mucho para el otoño y ahora debes descansar de lo contrario no recobrarás la salud y no podrás atender a tus distinguidos huéspedes y todo será un fracaso tiene razón señorita convino la gente volveremos mañana si su señoría se siente bien y puede atendernos estaré muy bien insistió el conde apenas he empezado a planear los detalles deseo una pista de carreras que debe empezar a construirse enseguida sí por supuesto señor convino el agente como imelda esperaba en la puerta los dos empleados se apresuraron a salir haciendo una reverencia en cuanto imelda cerró la puerta danvers comentó me alegra verla señorita su señoría se niega a escucharme hace dos horas que le digo que debo acostarse de nuevo bien ya estoy listo ahora tengo la cabeza despejada aunque la pierna me duele un poco me ocuparé de ello señor danvers retiró el banquito donde el conde apoyaba la pierna y empujó su silla hacia el dormitorio imelda colocó las flores que había traído del jardín en un jarrón frente a la ventana y al mirar hacia el parque se preguntó si los caballos del marqués competirían en otoño estaba segura de ello pero a la vez mientras pasaban los días después que envió la carta temía que la información que había proporcionado al conde no fuera cierta tal vez la francesa no se había casado en realidad con el conde selini el hijo podía no ser de él y su matrimonio con el marqués pudo ser legal y después de todo andré podría ser el heredero legal de marison como aquel asunto le inquietaba tanto había calculado miles de veces cuánto tiempo le llevaría al marqués viajar a italia averiguar la verdad y regresar después a parís para enfrentarse con la cantante por rápido que viajara a ella le parecía que transcurriría un siglo antes que lo viera de nuevo todo lo que podía hacer era enviarle sus amorosos pensamientos y rogar porque las cosas se solucionaran de forma favorable para él cuando pensaba en él diciéndose que no podrían estar juntos de nuevo hasta que todo se arreglara no podía evitar que las lágrimas acudieran a sus ojos como no deseaba que su padre se percatara de que sufría se despidió de él para refugiarse en su dormitorio y poco después beryl creyendo que le encontraría con su padre subió al dormitorio del conde su señoría había volto a la cama y estaba sentado y reclinado sobre las almohadas había grandes jarrones llenos de flores y cortinajes de seda roja a cada lado de la amplia cama de docel en la que habían dormido todos los condes de kingscler desde que se construyó la casa sobre su cabeza estaba el elaborado escudo de armas y beryl al mirar al conde pensó que el lema era muy apropiado traducido de latín significaba lucho para vencer mientras se acercaba a él el conde levantó su copa como si quisiera brindar por ella y beryl comentó nada es más apropiado en este momento que el lema que está sobre su cabeza estaba pensando en eso coincidió el conde le dio a imelda las buenas noticias me siento tan feliz por usted sé que tendrá un gran éxito el conde bajo la copa si no lo tengo no sólo fracasaré ante mí mismo sino sentiré que les he fallado a imelda y a usted siempre pensé que debió ocupar un lugar destacado en la corte es usted un hombre a quien la gente desea admirar y seguir dudo que hayan sentido mucha admiración por mí durante los últimos años beryl río si se refiere a su reputación le aseguro que aunque algunas viejas arrugaban la nariz los hombres lo admiraban y los jóvenes habrían estado dispuestos a sacrificar su brazo derecho por estar en su lugar el conde la miró asombrado es verdad se lo juro escuché hablar de usted a los amigos de mi padre y de mi esposo y todos decían que si tuvieran la oportunidad les agradaría ser tan galantes y atractivos como usted y los jóvenes aunque usted no se percataba de ello copiaban su manera de anudarse la corbata y de cabalgar y contaban sus conquistas amorosas como pensaban que usted lo haría beryl habló impulsivamente y al darse cuenta de lo que había dicho se ruborizó me sorprende beryl respondió el conde riendo a su vez me ha dicho algo que jamás esperé oír es verdad así que en otoño como imelda me ha contado todos vendrán y desearán lucir no sólo sus caballos sino su cerebro y sus buenos modales y sentirán mayor interés por la vida el conde extendió una mano venga acá beryl deseo hablar con usted ella se acercó y cuando puso sus dedos en la mano de él sintió que la recorría un estremecimiento como el conde esperaba que se sentara a la orilla de la cama frente a él se sintió sorprendida y un poco temerosa de lo que iba a escuchar anoche empezó el conde como es profunda me aseguró que nunca se había enamorado más tarde cuando pensé en ello llegué a la conclusión de que no es verdad qué quiere decir creo que está enamorada pero teme reconocerlo incluso ante sí misma ella se sobresaltó intentó soltar su mano pero el conde se la apretó con fuerza al recordar el pasado agregó el conde me parece aunque puedo estar equivocado que cuando imelda era sólo una criatura y usted venía a visitarnos se fijaba en mí el rostro de beryl se encendió como la grana y desvió la mirada a mí siempre me pareció muy atractiva y cuando me dijeron que se había casado confié en que sería feliz ahora sé que no fue así y como ha vuelto a mi vida beryl espero ser capaz de brindarle esa felicidad que nunca tuvo se produjo una pausa y después con voz casi inaudible beryl contestó no comprendo lo que quiere decirme lo que digo beryl es que la necesito y la quiero como nunca quise antes a nadie en la vida deseo que me dé el hijo que ni usted ni yo hemos tenido y verlo crecer en kingsclair donde será feliz en la casa que perteneció a mis antepasados y que con el tiempo será de sus hijos el conde se percató de que beryl temblaba y ella con los ojos llenos de lágrimas le preguntó habla en serio el conde le dedicó la sonrisa que todas las mujeres consideraban irresistible al responder le pido querida que se case conmigo y como creo que me necesita tanto como yo a usted podremos ser muy felices las lágrimas corrían por las mejillas de beryl no no puedo creerlo sollozó el conde le soltó la mano y la rodeó con sus brazos para acercarla a él lo he amado desde qué recuerdo confesó ella y como sabía que estaba fuera de mi alcance y no podía amar a nadie más no me importaba lo que me sucediera pues nunca creí que llegara a quererme el conde no contestó sólo se movió un poco y buscó sus labios la besó hasta producirle un embeleso tan dulce sincero y puro que comprendió que había acertado y que beryl era la esposa que deseaba te amo y te juro que te haré feliz murmuró él tuteándola en aquel momento supo que sus días de locura habían terminado sentaría cabeza y llenaría su vida con las cosas interesantes que le brindaría su nueva posición en lugar de perseguir arco iris que siempre al final lo desilusionaban podía imaginar el goce que traerían a su vida a los hijos que beryl le daría ellos y la atención de sus caballos llenarían su vida y sus días alocados y licenciosos quedarían en el olvido en jugo con sus besos las lágrimas de beryl y ella exclamó con voz vibrante de alegría te amo te amo y para mí no hay nada en el mundo más que tú y el amor oh querido papá me alegro me alegro mucho era lo que hubiera deseado para ti y melda besó a su padre y después a beryl está segura de que no te molesta preguntó beryl con ansiedad usted es la clase de esposa que yo habría elegido para papá si él me lo hubiera preguntado me aterrorizaba pensar que llegar a casarse con una de esas estiradas y mundanas damas que siempre tratan de alejarme de él sabes que yo nunca haría eso y melda le sonrió y después dijo a su padre ahora debes apresurarte a ponerte bien papá tienes mucho que hacer lo sé no sólo tengo que planear el espectáculo ecuestre sino mi boda si te ha gustado te invito a que te suscribas a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia gracias